¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Si tengo puestos en suelo. ¿No te das cuenta que tengo puestos en suelo? Casi me muero. Tú ni gusto le subió la presión a 5.000. No, no te saques. No, no, no. No puedes sacarlo. No puedes sacarlo. Mori. Mori. A ver cómo te morís. Que se muera. Amá, por favor, cortala. Bueno, pero ya me rompió la bola. A ver, discúlpame. Nosotros nos vamos a arreglar. Te pido disculpas. Yo te acompaño afuera. Yo te llevo el palo. Ay, Inés. ¿Pero vos viste lo que acabas de hacer? Bueno, pero ya me... Es con los huevos ya. Parecías italiana, Inés. ¿Cómo? Parecías italiana. O sea, ¿qué pasó? No, no pasó nada.